...de Colombia, que definitivamente no se puede encargar. También contaremos con la presencia de Esteban, director de la serie de Voltron, de DreamWorks TV y de Netflix. Mark Mullery, viene de Inglaterra, del estudio Garton Saloon, nos va a ofrecer una masterclass sobre su última película, The Breadwinner. Linda Simensky, que también es una persona maravillosa y actualmente es una ejecutiva de desarrollo de contenidos en PBS, pero ha pasado por algunas de las producciones más importantes de Cartoon Network. Fue productora ejecutiva en The Struz Lab, en Las Chicas Superpoderosas, y mucho de lo que hizo Geli Tartakovsky en Cartoon Network. Y bueno, bien, ahí compartimos un poco de esa experiencia y todo el camino recorrido en la industria. Del lado de videojuegos, me gustaría destacar la alta participación en nuestra convocatoria de video game show mexicano, una convocatoria para videojuegos mexicanos. Recibimos arriba de 60 aplicaciones. Vamos a mostrar durante el evento a los mejores cuatro, y tendrá la oportunidad de encontrar estas nuevas joyas de videojuegos mexicanos. También contaremos con la presencia de Peyton Gray, co-creadora del juego de Dream Daddy, Emily Ways Buck, que ha trabajado en grandes franquicias en Telltale Games, como son Walking Dead y Batman, los videojuegos de estas franquicias. De Canadá, ahora hablaremos también un poco de eso. Tendremos una gran partencia de gaming, por ejemplo, de Ubisoft, Quebec. Rami Ismail, que es uno de los grandes evangelistas de videojuegos independientes en el mundo. Y bueno, contaremos, será un honor contarte su presencia durante el festival. Hyperbird, que el año pasado, que es un poco, o un mucho, el espíritu del festival, conoció un estudio, es solo un estudio mexicano de la Ciudad de México de videojuegos. Conocieron un estudio que ha nacido el año pasado durante el festival, y durante las actividades de divulgación y platicos de animation, y ahora están trabajando en una serie de dibujos animados basados en los personajes. Ya los primeros episodios están disponibles en YouTube y han sido un gran éxito. También, por supuesto, agradecer siempre la presencia de actividades de uno de nuestros grandes aliados, que es Sci-Titube. Vamos a contar con un gran contenido académico, jurado por ellos. También vamos a contar con la presencia del estudio de Disney Animation, gente que ha trabajado en las últimas producciones, incluyendo Ralph Briggs de Internet, y el mexicano Juan Pablo Reyes, que es un mexicano trabajando en este momento en Disney, que va a hablar un poco del proceso de reclutamiento y del proceso de desarrollo de talento, para que hay más mexicanos que estén interesados en ser parte de estas grandes instituciones, pues puedan ser uno. También contaremos con la presencia de Amanda Rinda, directora de arte de Nickelodeon, desde Laughouse, Jonah Oshima, director de Gravity Falls, Pato Aventuras, un panel de Atomo Network, Elizabeth Ito, directora de Adventure Time. De México también me quisiera destacar la presencia de Yo Gómez Markets, un estudio, una plataforma para videojuegos educativos para niños, que se convierten en un gran aliado del festival y de México este año. Y por último, y muy importante, una gran presencia de Canadá este año, tanto de empresas creativas que vienen a mostrar un poco de qué es lo que está pasando en las diferentes regiones de Canadá, así como habrá muchas oportunidades de reclutamiento para todos los grandes talentos mexicanos que estén interesados en ser parte de la industria canadiense. Así como delegaciones de España, de Ecuador, Argentina, y mucho más. Es tanto contenido que podría estar aquí todo el día hablándoles de ello. El programa completo estará disponible a partir de la próxima semana en la página www.infestival.mx y sí me gustaría recordar que, como decía el principio, es un momento de encuentro, de reunión, de fiesta, y que sea un gran pretexto para poner a México en el ojo del hino. Muchas gracias. Bueno, ahora quisiera ceder la palabra a la delegada general de México, Estefania Lávez, que nos hable un poco de la decisión de reclutamiento que vendrá a Vincelar. Muy buenos días a todos y a todas. Bonjour a todos y a todos. Good morning, everybody. Y a todos los amigos de la prensa, muchas gracias por estar presentes hoy. En brevemente es un gran placer de poder acompañarnos hoy en la conferencia de prensa de Vincelar, que es un festival en el cual Quebec tiene el gusto, gran gusto, de participar desde tres años ahora. Y con cada una de nuestras participaciones, nuestra presencia ha crecido y ha tomado una mayor importancia hasta incluir una gran parte de los mandatos de la delegación general que tenemos aquí en México, como el desarrollo económico, cultural, educativo y como la atracción de talento. La provincia de Quebec es una de las regiones de Canadá con la mayor concentración de estudios de animación. Se trata del quinto puesto a nivel mundial en creación de videojuegos, así como un pionero en el sector de la realidad virtual y de los efectos especiales. Nuevamente este año tendremos una misión comercial en el marco del festival que reunirá a nueve empresas de Quebec, además de seis empresas de resto de Canadá, gracias a una nueva colaboración desarrollada con la Embajada de Caraná en México. En esta edición recibiremos tanto a creadores de contenidos originales como proveedores de servicios para el sector de animación y de videojuegos. Los lazos que hemos construido han dado excelentes resultados, tales como la colaboración establecida entre Pixelate y Pixel Quebec, la cual por el tercer año consecutivo permitirá a los ganadores del concurso Ikea Tune participar en la próxima edición de Cartoon Connection, que tendrá lugar en la ciudad de Quebec del 1 al 3 de octubre de 2018. En las dos últimas ediciones, aproximadamente 10 productores mexicanos viajaron a Quebec para vincularse con las industrias creativas de Canadá y de Europa en el marco de Cartoon Connection. Esta colaboración también favoreció la participación de 45 mexicanos en la última edición de Pixel Challenge, la competencia de creación numérica más grande de Canadá. Esperamos tener aún más mexicanos en la próxima edición de este evento que se llevará a cabo del 4 al 7 de abril de 2019 en la ciudad de Quebec. Por otra parte, en esta edición añadimos el componente de la atracción de talento al colaborar con Quebec Internacional y Movera Internacional, que son las agencias de desarrollo económico de estas dos ciudades, que acompañará a 10 empresas reconocidas en el sector de la animación, videojuegos y efectos especiales. La presencia de estas empresas y agencias en Pixel Challenge reconoce la creatividad y la calidad del talento mexicano. Es por ello que contaremos con actividades de reclutamiento del martes 4 al sábado 8 de septiembre en la Ciudad de México y en Cuernavaca, ofreciendo así más de 100 oportunidades de trabajo temporales en la provincia de Quebec en los sectores de animación, efectos especiales y videojuegos. Estas experiencias laborales serán sumamente enriquecedoras para los candidatos que sean seleccionados, quienes podrán aplicar posteriormente sus conocimientos en el territorio mexicano. Esta primera iniciativa de reclutamiento muestra que las empresas gevegenses presentes están convencidas de que la diversidad de habilidades y de oportunidades constituye una riqueza. Para mayor información sobre el conjunto de nuestras actividades y oportunidades, los invitamos a consultar nuestras redes sociales a arrobas quebec.mx en Facebook y en Twitter. Finalmente, aprovecho esta ocasión para felicitar a José Iniesta y a todo el equipo de Pixelate por la excelente labor que están llevando a cabo año tras año, así como para agradecer al equipo del Instituto SAE por su colaboración y su apoyo de siempre. Estoy segura que este festival será otra vez este año un gran éxito y muchas gracias por su presencia y por ayudarnos a discutir esta excelente programación. Gracias. A continuación nos va a dar las palabras la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado del Gobierno, la doctora Brenda Bárbara. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a los amigos de la prensa, que es especializada en la cultura por estar aquí. Quiero decirles que una de las consideraciones principales que tenemos con los gobiernos es generar las condiciones para que ocurran situaciones que no son espontáneas. La economía naranja, la economía que está basada en las inocidades creativas, es cada vez más importante, es el paradigma de la economía del conocimiento, donde se puede generar riqueza a partir exclusivamente del talento de las personas. Es además el paradigma de lo que es una industria sustentable. No explota el medio ambiente, no explota a otras personas, no discrimina, y es a lo que deberíamos estar aspirando como sociedad en los próximos años. Esta industria vale 300 mil millones de pesos para nuestro país al año. Sin embargo, Morelos no estaba participando de esa derrame económica. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es porque no estábamos concentrándose en la formación de los talentos tal como nos requiere el mercado. Y por otro lado, no estábamos generando los escenarios para acercar a los inversionistas a esos talentos. En este sentido, el esfuerzo que ya había iniciado siniestra y todo el equipo de PIX de Latino, que además es morelense y muy cercano a nosotros, socialmente fue atraído hacia el Estado, fue impulsado por el gobierno de Graco Ramírez y en los últimos cuatro años ha tenido su sede en Cuernavaca. En estos tres años, pero cuatro ya con el 2018, se han atendido 8.350 visitantes que no solamente conocen Cuernavaca, impulsan una derrame económica, generan también este impulso a la cultura de nuestro Estado, sino que son los potenciales inversionistas para más de 200 jóvenes que hemos formado para que puedan insertarse en el mercado de las industrias creativas. Para lograrlo, porque es un modelo de negocio muy particular, los jóvenes, los profesionistas, tienen que tener proyectos ya muy maduros. Las ideas generales, los primeros esbozos, no son atractivos para los inversionistas. Por eso diseñamos Ideatum, que es un proceso de capacitación que se da año con año, previo al festival, para que, les digo, más de 200 jóvenes de Morelos hayan recibido capacitación para reginar, para cubrir, para madurar sus proyectos y dejarlos a punto para la atracción de inversión. Uno de estos jóvenes es de Abrea Villavicencio, pero tenemos otros 200 que ya están listos para entrar al mercado, ya sea de manera individual, ya sean como colaboradores o vendiendo sus productos directamente. Para nosotros es muy importante, además, que es un tema, les digo, no solamente generar las producciones, también hay que invertir. El gobierno de Morelos ha invertido más de 7 millones en estos últimos 4 años nos seguirá haciendo durante esta administración que termina dentro de 3 semanas y en este año en particular el curso de capacitación fue pagado por los recursos de las multas electorales porque las multas electorales en México todas se destinan a proyectos científicos y tecnológicos y en Morelos decidimos que no había mejor fin para ese recurso que capacitar a nuestros jóvenes para que nos ayuden a transformar nuestra economía y nuestra sociedad. Queremos agradecer también la colaboración de varias instancias que nos han acompañado todo este tiempo. SAI Institut, que ha sido un aliado muy valioso. Por supuesto, Lucina, la presidencia de la República a partir de Marca México ha posicionado el tema para nuestras fronteras de una manera espectacular y sí que ha colaborado también de manera permanente y en los últimos años también a la delegación de Quebec sin cuyo esfuerzo sería todavía más difícil esta proyección internacional que es lo que se necesita en el camino en lo que se genera un mercado local también porque hay que decirlo. Necesitamos también generar inversión local y inversión mexicana para que creemos también condiciones para que la riqueza no solamente se importe sino que se genere aquí mismo en nuestro país. pues retomamos el tema del festival este año Concordia creo que es el momento en el que más necesitamos sumar esfuerzos superar diferencias y lo más importante tener una visión a largo plazo del futuro que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y que mejor futuro que un futuro que está lleno de color lleno de optimismo y sobre todo lleno de talento pues les agradecemos mucho su participación esperimos que transmitan este mensaje y los esperamos en Cuernavaca Morelos ahora en el próximo mes de septiembre Gracias Quiero agradecer muchísimo a este gran presidente que nos acompaña estos son actores claves que han permitido hacer el Festival 2018 una realidad también quiero agradecerle a todo el equipo de trabajo de Fixeratel que están presentes y a los que no están presentes por las largas horas y largas jornadas como que hemos pasado no es fácil en un evento tantas delegaciones ya estamos agotando la capacidad de poder adentrar una máquina pero eso habla del éxito del proyecto y de la importancia que tiene nuevamente la industria audiovisual en México y en el mundo y queremos hablar de transformación social la mejor forma de hacerlo es a través de las historias solamente a través de la narrativa de las historias de lo que contamos podemos cambiarnos la historia personal y la historia de nuestro país por eso que no hay mejor momento para impulsar Excelatel para impulsar concordia y para impulsar este sector así es que les quiero agradecer nuevamente a todos muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y quiero ver si hay alguna pregunta que es parte del mundo de los medios bueno me voy a traer a responderlo el festival el festival ha sido una plataforma de muchísimos proyectos audiovisuales de hecho se han lanzado ya tres propiedades intelectuales está el caso de Villanos de Arantuniel de Vickyngos de Mighty Animation que se lanzó hace unos días está Tontoria esos tres proyectos los ha adquirido Cartoon Network y ha invertido en esos estudios también está Gomot Animation que ha participado con el estudio de Guadalajara Jellyfish y es a través de la inversión lo que estamos traiendo son inversionistas vienen inversionistas estudiadores de decisiones de Netflix Amazon Studios Cartoon Network Disney Discovery Kids Mattel de diferentes casas productoras y lo que hacen es que ven el talento mexicano los proyectos que tienen los estudios mexicanos y deciden apostar en ellos de hecho el caso de Arantuniel es un caso muy particular él presenta su proyecto siendo estudiante y ahora tiene un estudio de animación y contrató a sus compañeros de trabajo para poder producir villanos una serie que se transmite en YouTube y en el canal de Cartoon Network Latinoamérica entonces es así la industria digo datos datos más fuertes México representa el cuarto país que tiene más venta de boletos en taquilla sin embargo de todos los ingresos que tiene en taquilla solamente 5% son para México no sé si quisieras hablar de estas cifras o me las he hecho yo yo también sí a lo que voy es que lo que necesitamos es tener más contenidos musicales en las pantallas a través de las tabletas la televisión y el cine no es posible que siendo una comunidad que consume tantos contenidos tampoco un contenido sea mexicano otra cifra interesante México es un país que tiene 19 millones de niños de menos de 12 años cada uno de estos niños consume 4.5 horas de contenido diario a través de las diferentes plataformas y el 80% del contenido que consume no es contenido alto para sociedades necesitamos favorecer la industria audiovisual la industria audiovisual no nada más es una plataforma de desarrollo económico también es una plataforma de transformación social si nosotros como niños no atendemos a nuestra infancia estamos generando futuros marcos y gatilleros que es lo que están viendo ahorita las plataformas están viendo marcos están viendo el señor de los cielos Pablo Escobar entonces estamos fomentando desde estas pequeñas edades pues una niñez alienada con los valores más importantes del ser humano entonces tendríamos como país estar impulsando la creación de contenidos originales aptos para los niños que además transmitieran valores generar un escrito de un red trabajo en equipo entonces el valor de la industria es enorme el problema en México es que no se ha explotado buenos días Fernando Soto de Turradio Online ahorita de la mano cuando lo vas mencionando sobre los niños me queda claro que el festival es más enfocado a una formación profesional pero de repente los mismos nombres que mencionas de gente que está en proyectos de Cartoon Network es imposible que no le llame la atención a los padres los consumidores son los niños el festival tiene un área de formación para los más pequeños me queda claro el compromiso que tienen digamos que con los estudiantes universitarios y los estudios ya que están formados pero tienen ese compromiso con los más pequeños o sea al final que un niño se acerque y conozca a los creadores de su serie es importante o sea ahí empieza esa formación de la que hablabas ahorita y de la que han hablado el festival lo tiene contemplado tenemos actividades para niños mayormente son proyecciones que hemos hablado de las proyecciones se va a proyectar Coco Ale y Bruno Ferdinand proyecciones para niños y bueno también la de Brent Weiner y muchos de los creadores de estas películas estarán ahí entonces digo si habrá oportunidad para tener preguntas y respuestas también tendremos firmas de autógrafos en el caso de que los niños se quieran acercar a ellos y todos los años tenemos actividades para niños hemos dado talleres de esto mucho para niños hemos dado cosas de pintura cosas de cine secuencial o sea si hay un programa para romper a estas nuevas generaciones Hola José Fernando Heredia de Empresario preguntarte nada más ¿cómo mides cada año el éxito del festival es evidente que ha crecido es evidente que hay mucha gente más involucrada en este tipo de temas pero aún eres pionero y es ahí que no tienen muchos sentidos hablabas del tema de la economía como ejemplo porque después de este evento viene la semana el emprendedor pareciera que el éxito que miden es la cantidad de asistentes no que se está traduciendo ese esfuerzo no sé si tiene sentido a la pregunta como bien hemos dicho a través de los años el corazón de el éxito son precisamente los encuentros de negocios entre las casas productoras y los escravos mexicanos nuestro impacto lo medimos precisamente en las series que se venden las series que se compran las opciones que se hacen para crear desarrollos los acuerdos de colaboración entre países de participar en el sector así es como medimos los casos de éxito año con año ha ido aumentando por ejemplo no mencionamos las delegaciones pero este año la delegación de Chile regresa a Pisterato el año pasado una de sus creadoras Fernanda Frick presentó su proyecto a Netflix y Netflix lo compró lo ha estado desarrollando y es la primera ocasión que Netflix está produciendo una serie chilena entonces obviamente a Chile como país le interesa participar en el evento existe la posibilidad de que una de estas grandes marcas produzca la serie y así como Chile está Ecuador en España traemos a 10 empresas también productoras apoyadas todos por sus países digo este festival o este corazón que son los encuentros de negocio está apoyado por los países de las diferentes delegaciones así como la delegación de Quebec y la delegación de Ontario también traen empresas también Chile trae empresas Ecuador trae empresas España trae empresas y son empresas bastante buenas como para poder producir colaborar y desarrollar proyectos en conjunto ¿podría dar una cifra de cuándo se generó el año pasado en ese encuentro de negocio? la cifra que tengo más cercana es de un evento que hicimos en el mes de abril que se generó una derrama de 9 millones de dólares pero es un evento mucho más pequeño nomás había 100 participantes en este evento era el pasado de los 1.400 año por año pasamos 40% así es que tenemos un nuevo reto de poder acumular a todos los participantes sobre todo a estas grandes delegaciones que van a estar participando en el festival yo nada más quisiera puntualizar para responder a tu pregunta que además es muy buena porque siempre está esta pregunta de ¿por qué el gobierno apoya o por qué el gobierno presenta un proyecto que no necesariamente genera lo que debería de generar o no necesariamente los resultados que se esperan de entrada Pancelat sobrepasa los resultados tradicionales para la marca México por ejemplo es muy importante estar asociada no sólo con eventos que atraigan turistas o visitantes sino que generen un impacto posterior un impacto futuro te pongo un ejemplo estamos apoyando un festival gastronómico en Los Ángeles pues sí pero ir a llevar comida mexicana está bien ¿no? que es importante es parte del soft power que le llaman pero hay 350 reuniones de negocios en ese festival gastronómico lo mismo pasa con Pixelato se apoya la creatividad pero no es sólo la creatividad son las reuniones de negocios que se están generando y no sólo eso son las posibilidades de negocios y de relaciones que se van a generar a futuro es complicado medir las relaciones y los vínculos y los enlaces que se están generando hoy entre jóvenes que a lo mejor tienen 18 20 22 años de edad que hoy necesariamente no están sacando un negocio de esta experiencia en Cuernavaca pero que en 3 o 4 o en 10 años van a ser socios de sus amigos de Quebec de sus amigos de Chile de sus amigos de Ecuador claro creo que ese es el gran mérito que tiene este festival que da resultados inmediatos pero que además está sembrando una semilla que va a reventuar en muchos años posteriores y eso creo que es uno de los principales valores de este proyecto y del trabajo de José y de Cristian y yo quiero aprovechar para felicitarlos solamente agregar por parte de MCINE también me parece no fácil cuantificar cuál es el apoyo que ha dado a Excelanto pero a mí personalmente me toca llevar la computadora de cortometraje de MCINE cada año y de desarrollo de proyectos de serie y es inevitable que los proyectos que están seleccionados en las categorías de desarrollo de proyectos de ficción y de cortometraje en el currículum vienen que han pasado por Excelanto ¿cuántos? no tengo el número pero si es en el caso de sobre todo de desarrollo de seres los proyectos que tienen más nivel cuando a la hora de evaluar los proyectos son los que han intervenido en alguna parte en Excelanto pues eso nos lleva a una coyuntura muy interesante y estamos terminando un ciclo tanto el gobierno de Fera como el gobierno de Morelos cerramos en las próximas semanas y el gran reto es mantener el Excelanto no porque sea un proyecto mascota y del gobierno federal y del gobierno de Morelos sino porque es una gran idea es una gran inversión pública es una gran inversión privada es una gran oportunidad para nuestra sociedad ya sea de Morelos o de Berta México porque van muchísimas más personas que salen que los jóvenes de Morelos y ahí pues la opinión pública que quizás ustedes forman a través de sus medios es muy valiosa les pedimos también pues mantener el tema que nos acompañen en septiembre y a transmitir la necesidad de hacer estos proyectos de largo aliento que sean realmente de trascendencia porque ciertamente no hay manera de medir cómo va a germinar una semilla en el momento que la siembra si hay que dejar pasar el tiempo y a lo mejor en seis años ya estaríamos viendo los frutos para nuestros jóvenes de ahorita que van a presentar su proyecto en seis años no hay que los inversionistas que van a montar su estudio y van a venir a comprar los proyectos de la siguiente generación eso es lo que deseamos pero es un trabajo de todos es un trabajo de largo plazo Bueno yo quisiera agregar una experiencia personal de nuestro estudio de animación que gracias a Pixelato tenemos ya una apertura internacional ahorita de hecho como el año pasado se nos acercó la productora original de Papil que al menos en Europa tengo entendido que tiene una verdadera económica de al menos seis mil millones de euros al año entonces gente como Joan Lotz que es la productora de la Copil se nos acerque y podamos hacer este vínculo es creo realmente eso no tiene precio porque a lo mejor llega uno al festival y los conoce pero no en ese momento se puede tomar una decisión hay ciertas decisiones de dinero que son muy complicadas de tomar pero se empieza este vínculo en relación hasta amistosa con este tipo de productora y gente que bueno no hay más arriba entonces esa es una gran experiencia y estamos muy agradecidos con José y todo su equipo por darnos esta oportunidad por crear esto por crear esta industria y con eso andamos apostando todo por las industrias creativas y la propiedad de la comunidad para el mundo ¿no? voy a decir bueno el punto de vista de Quebec que lo que hizo que pueda dar el punto de vista de la comunidad internacional realmente lo tenemos de Michelatel que es una vitrina única para la creatividad y el talento mexicano y de nuestro punto de vista bueno podemos ver que la prueba es el incremento muy importante que tuvimos año tras año de la participación de Quebec pero la participación internacional en general en este evento en un sector del futuro un sector dinámico que está cambiando transformándose continualmente y yo pienso que eso es una de las mejores maneras como lo dijo José Manuel las mejores maneras realmente de poder plantar una semilla para lograr resultados no al largo plazo diría al corto plazo unos años ya vemos los resultados así que para para nosotros tenemos la intención de continuar en este camino esta colaboración gracias muchas gracias José tengo una pregunta bueno ya tocaron se acaba perdón Jorge Santa María de Excelsior ya tocaron se acaba la administración y es la administración que los ha estado apoyando durante estas ediciones ¿sabe si en realidad el próximo gobernador Contemo Blanco tiene la misma intención ya hablaron con él ya se tocó barcel para que sigan teniendo el apoyo que está ahora pues como presidente municipal ya nos ha apoyado entonces estamos seguros que habrá una continuidad de hecho en la edición 2015 hicimos la inauguración en el museo de cultura de la ciudad de Cuernavaca en UCIC y es del municipio y participó el que era su secretario ejecutivo de la gubernatura en ese momento que ahora es uno de sus sectores principales también participó el que fue su el director de la ciudad de cultura de municipio de Cuernavaca entonces ya creo que creo que eso es lo 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 que nos emociona más de este proyecto que múltiples instancias múltiples países múltiples órdenes de gobierno participan digo no es difícil más bien es complicado poder tener pues innovación con cine con proyección internacional con derrama económica con turismo y todo eso se conjugue en pixelado entonces creo que hay muchos actores que les interesa su continuidad y eso es seguro que el futuro gobernador y nos vemos en el próximo